Si Licho me culio Y a donde lo culio En los chorros En los chorros ¡Ataque a esos enemigos! ¡They got a down number! ¡Ataque a esos enemigos! ¡Ataque a esos enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrápalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo a la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 No te metas con un científico volador. 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 No te metas con un científico volador.